A partir del 18 de octubre, todos los mayores de 12 años en República Dominicana que no hayan recibido dos dosis de la vacuna anti-COVID-19 no podrán ingresar a lugares de trabajo en espacios cerrados, ni a centros de estudios y tampoco podrán utilizar el transporte público. También se le prohibirá la entrada a restaurantes, bodegas, clubs, centros comerciales, tiendas, centros deportivos y cualquier otro lugar de diversión. Sin embargo, se les permitirá la entrada a esos lugares si presentan una prueba PCR negativa al COVID-19, con al menos siete días de vigencia. El Ministerio de Salud Pública del país caribeño también advirtió que en caso de que se presenten pasaportes de vacunas o pruebas PCR falsos, se aplicarán las sanciones correspondientes al Código Penal. De igual modo, el gobierno ratificó sus medidas existentes como el uso obligatorio de mascarillas y lavado de manos. En cuanto a los establecimientos de uso público, se estableció que solo se les permitirá un aforo máximo del 75% de su capacidad total. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Bienvenido a NTD Noticias, soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. Solo por Epoch TV, en la página web de Epoch Times en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!